Mi equipo, El Lápiz, Secreto, Don Miguelo, Mel y Mel y Vaquero, y me faltó uno en el equipo mío, Bosa en la Para. Pero como yo no voy a jugar, yo puedo armar mi equipo para pasar por la alfombra roja. De Alcántara, Isaura Taveras, Larry Marfiallo, Denisse Peña y Caro Brito. La traje. Tiene que mandar en un je privado ese cobro. Si yo hago la diligencia para que Don vaya. No tengo problema. ¿Y qué juega en mi equipo? Cosculluela. Este tipo es franco. Voy a 6ix9ine. Anton Caringal. Y entonces, ¿quién más? Este, ¿quién más? A Donnie. A Donnie, a Donnie. A Donnie. A Donnie viene conmigo. A Donnie. A Donnie. Gracias por ver el video.